Vuelve el deporte, vuelve la emoción y la adrenalina. Vuelve el segundo torneo internacional de fútbol playa Alicante City & Meats. Del 29 de abril al 1 de mayo la playa de San Juan de Alicante volverá a vibrar con el campeonato. Cinco clubes nacionales y seis equipos internacionales se enfrentarán para obtener el preciado título. Retransmisiones en streaming y por redes sociales te harán seguir en todo momento la competición. El deporte y el fútbol playa se vive con 12TV. Los que están aquí ahora mismo jugando en Europa a nivel de fútbol playa igual que un triangular femenino en el que participamos con el único equipo que hay aquí de la provincia. Que juega en Liga Nacional, que es nuestro equipo, el de nuestro Google, el Alicante Sun. Y aprovechamos a que vengáis todos a la playa a disfrutar de nuestras maravillosas playas. Y veáis aparte el espectáculo que va a haber con este deporte maravilloso. Que es el que disfruta con el que disfrutamos y que deis vuestro apoyo a los equipos que están allí. Y que no se me olvide agradecer a la Concejalía de Turismo en ese aspecto el apoyo que nos está dando con la organización de este torneo. Y de verdad que os invito a que vengáis a disfrutar y animar y veáis este espectáculo tan maravilloso que es el fútbol playa. ¡Gracias!